Gracias, buenas tardes. Sí, en principio creo que está bien este debate de estar en claro quiénes son los que han peleado siempre por una presencialidad cuidada y que garantice todas las condiciones de salud para los chicos y para las chicas. Y de nuestra fuerza política lo hemos planteado claramente y del conjunto de la comunidad educativa. Los docentes, a través de los sindicatos, planteando medidas concretas para que esa presencialidad sea segura. Los colectivos con los cuales venimos peleando, de vacantes para todos, para asegurar incluso hasta vacantes para los pibes. Pero lo que se ha planteado siempre es que las condiciones para la presencialidad no podían ser un discurso. Que lo que no se podía hacer es abrir las escuelas sin recursos y ante una eventualidad de una situación muy grave, como estamos transitando la segunda ola, tener que cerrar las escuelas también sin recursos. Nosotros presentamos a principio de año un pedido de informes para que explicaran y informaran claramente cuánto se destinó de infraestructura para mejorar las escuelas para que estén en condiciones. Cuántas obras se hicieron. Ninguna de esas preguntas tuvieron respuesta hasta el día de hoy. Preguntamos, ante una eventualidad de tener que cerrarse las escuelas, cuánto dinero presupuestado para garantizar a los chicos y las chicas las computadoras. Si va a haber una orden de liberación de Wi-Fi para que las familias no tengan que pasar la situación del año pasado, que fue así. Claramente la desigualdad se expresó de esa manera. Yo con los chicos con los que trabajaba en Villa 21-24 casi ninguno pudo acceder a la educación, pero no por responsabilidad de las familias, sino porque no se destinó el presupuesto necesario para que todos los chicos contaran con los dispositivos para poder acceder a la virtualidad. También queremos, en ese pedido de informes lo hacíamos y queremos reiterar aquí el tema de la alimentación, porque la escuela es un lugar central desde el punto educativo, pero también social, en las condiciones de pobreza que se están extremando cada vez más. Nosotros el año pasado obtuvimos un fallo favorable con Miriam Bregman para que cambiase la alimentación de los chicos y de las chicas y que aumentaran las raciones. Queremos preguntar si tienen pensado tomar medidas con respecto a eso, así sea con la presencialidad o ante una eventual suspensión de las clases. Sobre el tema del transporte, que es lo que vienen también planteando los sindicatos docentes, porque aquí se dice la escuela no es un lugar de contagio, pero los chicos tienen que viajar y sus familias en forma sinada en el transporte público, muchos de ellos a escuelas a distancia porque no han conseguido vacantes cerca de su colegio, y queremos saber si van a tomar medidas en relación al transporte, el transporte particular para los chicos y las chicas. Y una pregunta que es algo que no es la ciudad, pero también, digo, es parte de lo que estamos planteando a nivel nacional, de lo que surge de toda la discusión con las familias, que tiene que ver con ayudas de emergencia como el IFE, porque la situación social, en medio de la pandemia se agrava aún más familias que no pueden ir a trabajar o que han perdido su puesto de trabajo, y que lo vemos en las escuelas, lo vemos como inquietud y o como una cuestión que nos plantean realmente desesperados muchas familias para garantizar incluso la educación de sus hijos, si se están pensando medidas de ese estilo para ayudar a las familias y a los chicos. Y por último, quiero saber cuál es la opinión de ustedes, porque no me parece un dato menor que en todo el informe no hayan planteado que el día miércoles va a haber un paro de los principales sindicatos docentes de la ciudad, de ADEMIS, de UTE, un paro como no se veía hace mucho tiempo, justamente reclamando por las condiciones en las que está dada la presencialidad y pidiendo una suspensión temporaria de la presencialidad para cuidar la salud de los pides y de las pidas y de los docentes. Entonces, no creemos que una comisión de educación pueda estar discutiendo por fuera de una realidad tan importante que plantean los docentes junto a las familias, que fueron los que estuvieron justamente reuniéndose con el Ministerio de Educación, los que estuvieron planteando medidas desde el primer momento, acordes a que la presencialidad sea cuidada, sea cuidada de los chicos y de las chicas, y que por lo general se los ha acusado a ellos de que no querían el regreso a clases cuando fueron los principales interesados en garantizar esas medidas necesarias. Entonces queremos saber qué opinión tienen, porque nos parece que la Comisión de Educación tiene que discutir en relación a eso. Muchas gracias. Gracias.